Una nueva intoxicación por monóxido de carbono de una familia, cinco integrantes de la familia. Van a ser trasladadas dos personas, dos menores, hacia la base Naval Ushuaia, al hospital de Naval Ushuaia, en la Cámara Hiperbárica. Afortunadamente no estamos hablando de víctimas fatales, pero bueno, seguir insistiendo los 365 días al año en la campaña del monóxido de carbono acá en nuestra ciudad, es un enemigo que lo tenemos latente. No importa el modo de calefacción que usemos en nuestra casa, si sea leña, carbón, gas natural, y en este caso tenían una calefacción por radiación. Producto de la central, digamos, de esa calefacción, el tiraje de esa calefacción tenía un agujero que no era evidente por ellos porque estaba de lado de la pared y la calefacción estaba funcionando bien, quemaba bien, pero bueno, todo lo que tenía que salir hacia el exterior quedaba dentro de la casa en un quincho que tenía esta familia. Así que bueno, seguir insistiendo, seguir recomendando y esto es lo que tenemos que seguir difundiendo y hacer hincapié que la ventilación de los ambientes es lo que realmente marca la diferencia en todos nuestros hogares. ¿Se puede saber las edades de los más pequeños? El más pequeño, el de seis meses, que estaría más complicado. Para tranquilidad, las personas también, están conscientes, están despiertos, todo, y bueno, por una cuestión de precaución y el alto índice de monóxido de carbono es que se hace este estralado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!